Marta Patricia Molina se solidariza con los dueños y colaboradores de Canal 12, ante embargo interpuesto por la DGI. En lo particular me solidarizo con Canal 12, todo el equipo de trabajo, los dueños de este medio y también con la sociedad nicaragüense que va a ser afectada gravemente por esta acción política que se está llevando en contra de este medio. Se nos está cercenando definitivamente el derecho a estar informado de manera vera y objetiva y todo lo que ocurra en contra de Canal 12 va a repercutir directamente en la sociedad nicaragüense. Molina también informó que presentó en la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad de la Ley Generales de Agua. Haciendo uso de mis derechos consagrados en la Constitución Política de Nicaragua y también en la Ley de Justicia Constitucional, me presenté a la Corte Suprema de Justicia junto a dos ciudadanos para interponer formalmente lo que es el recurso por inconstitucionalidad de la Ley Número 1046, Ley de Reforma a la Ley Número 620, Ley General de Aguas Nacionales. Mediante esa reforma, la Asamblea Nacional desarticuló en dos horas las conquistas sociales que han venido acumulándose durante 20 años de lucha por la población nicaragüense y también la Organización de Consumidores. Se reformaron 59 artículos y derogaron 16, es decir, que cambiaron por completo la mitad de los artículos relevantes de la Ley 620. Y esta reforma lo que hace es mutilar un componente tan importante como es la participación ciudadana. Entonces, suprimen el componente de la participación ciudadana y en su lugar incorporan un enfoque empresarial. También derogan delitos contra los recursos hídricos y están abandonando a su suerte tanto el lago Cozibolca como el lago Solotlán y también otras lagunas. Es importante que la población nicaragüense comprenda que estos temas ligados con los recursos naturales y el agua principalmente no debe ser un tema solo para ambientalistas, sino que toda la sociedad nos debemos de involucrar porque sin agua nosotros no podemos vivir. Noticias 12, Darlen Tellez.